Hola, soy Bica Rieta de Monoblog y hoy me toca estar nuevamente como maestra en la cumbre de emprendedores. Para mí, un verdadero honor y agradezco mucho a la universidad por invitarme. El consejito que le daría a cualquiera que esté vislumbrando para su vida el camino emprendedor es que se prepare, que no lo haga solo. Ser emprendedor suena como una tarea muy individual, pero en realidad lograr una empresa que debería ser el fin detrás de esas ganas de emprender es un trabajo necesariamente de equipo. Así que está bueno arrancar con esa idea, arrancar desde las ganas de formar ese equipo y formándose a uno mismo como líder para llevar ese equipo adelante. Eso arranca aprendiendo a colaborar, aprendiendo a armar comunidad, aprendiendo a tejer redes con otros colegas, compartiendo. Así que no dejen de acercarse a todas las posibilidades, instituciones o programas que les permitan hacer esto.